Desde niños tenemos un sueño, un mágico sueño, algo que nos hace vibrar, algo que llevamos dentro de nosotros, que nos permite poder seguir superando las barreras, los obstáculos que la vida nos pone, que sería de nosotros si nos impidiesen alcanzar lo que deseamos. Tenemos que coger los sueños y convertirlos en una realidad. Aunque nos cueste, aunque el viaje sea largo, haz que valga la pena cada minuto de él. Confía en ti. Porque tú eres el protagonista de esta película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!